Se viene el Luch y buscar el mozo jalferado, Guatapaj mozo. La banda de músicos que debe acompañar a los alferados para buscar el mozo jalferado, Guatapaj torero. La banda de músicos que debe acompañar a los alferados para buscar el mozo jalferado, Guatapaj mozo. La banda de músicos que debe acompañar a los alferados para buscar el mozo jalferado, Guatapaj mozo. La banda de músicos que debe acompañar a los alferados para buscar el mozo jalferado, Guatapaj mozo jalferado, Guatapaj mozo jalferado, Guatapaj mozo jalferado, Guatapaj mozo jalferado. Guatapaj mozo jalferado. ¡Gracias! 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 El palco está muy chiquita. 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 Y ya está. El palco está muy chiquita. 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 Y ya está muy chiquita. El palco está muy chiquita. Y ya 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 está muy chiquita. ¡Túrpukle y uniridampa! ¡Oteis tiro! ¡Eskibel vera! ¡Vaikus! ¡Aribistad como antes que ya leen la estata! ¡Aribu neito sumaxto, vaikus, y marimón! ¡Túrpukle y manz! ¡Ari checa! ¡Vaikus! 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 Y a canchistas doros, javaricos, arimas, como no hay tamohizados, sin chance! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fuertes aplausos para los busos Juan Ferano 2016! ¡Si no me equivoco, para los hermanos Marcelo Gutiérrez! ¡Ahí están los muchos Juan Ferano! ¡Gracias, mamita, ansia! Bendice a tus hijos Bendice a tus alferados Ahí están los hermanos Masodo Gutiérrez Gracias Señor Jesús Carvalho Muchas gracias Señora Marlani Por haber conseguido El Museo Jalfera Muchos careros de etapa Ya nos hacieron Muchas señores ya tenemos El próximo año de 2016 Para el tercer día Enhorabuena señores De esta forma se va cumpliendo La programación De la Fiesta breve en honor a la Virgen de Altagracia Tercer día Que nos dedica con bastante cariño A los señores alferados